Ahora, en este lapso de 10 años que duró la revolución, también cambió este perfil de los pacientes. Entre 1914 y 1916, los pacientes que entraron a la castaña ya son otros, ya no son estos mal portados que entran entre 1910 y 1914 más o menos. Aquí cambia el perfil, y es porque cambia todo en la ciudad. El Distrito Federal está viviendo los rigores de una guerra civil, se conoce como el año del hambre, hay epidemias, la epidemia de Tifo en 1915 mata a mucha gente, la ciudad se queda sin agua, llegan muy pocos alimentos, hay mucha gente que se muere de hambre literalmente en 1915. Entonces, esa crisis que hay en el país entero se refleja en el manicomio. ¿Cómo? Bueno, primero hay un registro de un enfrentamiento armado entre zapatistas y carrancistas. Entonces, los zapatistas, primero entran los zapatistas al manicomio, porque los están persiguiendo los carrancistas, se meten al manicomio y se dan balazos desde adentro, en fin. Y ahí al final se van, se van de la castañera. Y entonces se queda el registro, los documentales, donde se quejan. Es que se metieron los zapatistas y se llevaron unos zarapes, unas gallinas y, curiosamente, dieron de alta a dos pacientes y un enfermero. Se fue con ellos, como se unieron a las filas de los zapatistas. Dos pacientes y un enfermero. Y se fueron dados de alta por el general zapatista. O sea, el general daba de alta a los pacientes, curiosamente. Y entonces, además de estos eventos como tan propios de la revolución, también cambia el perfil de los pacientes. La mayoría de ellos llegan y mueren en cuestión de menos de un año, porque vienen muy enfermos. Traen muy avanzadas enfermedades gastrointestinales, principalmente, tuberculosis y pulmonía. Están muy enfermos. El sistema de salud, pues, decae por completo en este periodo. No hay manera, no existe la infraestructura institucional para darle cobertura a los enfermos en general, mucho menos a los enfermos mentales. Y además, decrece la población psiquiátrica. Si uno se pone a ver a lo largo de la última, cuarta parte del siglo XIX, hay un crecimiento en la cantidad de enfermos mentales. Pero durante la revolución, decrece. Y después de 1920, nuevamente la curva empieza a subir. Empieza a llenarse el manicomio. Y en los años 40 es cuando está saturado. Cuando fue hecho para 1.200 pacientes, pero en el 44 ya hay 3.500. De hecho, se cocina para 5.000 personas, incluyendo a los empleados, los vigilantes y sus familias, porque todos viven ahí. Hay muchos casos de la época de pacientes que se curan y ya puede irse para su casa y dicen, no, yo no me voy. Yo aquí vivo muy bien. Acá tengo a mis amigos. Entonces piden trabajo. Entonces les dan trabajo. Si son hombres, en vigilancia, en los terrenos de cultivo. Si es mujer, en la lavandería. Y no les pagan. Les dan la vivienda y la comida y son los supernumerarios. Entonces se quedan ahí y viven con... Algunos se casan, llegan sus familiares, se quedan ahí. Entonces son familias enteras que viven ahí en el manicomio. Pero durante la revolución es muy poca la población psiquiátrica. Y esto es recurrente en otros contextos de guerra civil. O, por lo menos en Europa, durante las guerras mundiales, la población psiquiátrica también decayó bastante. Cuando se van haciendo mucho más sólidos los aparatos de control institucional, es que va creciendo la población psiquiátrica. Las discusiones de por qué ocurre esto son extensas. Pero bueno, por lo pronto les pongo el fenómeno tal cual fue. Y estos pacientes que entran entre el 14 y el 16 tienen una característica importante. Y es que la mayoría de los hombres vienen con sífilis. Recuerden ustedes que en aquella época la sífilis, o sea, no existían los antibióticos. Entonces la gente se moría de sífilis. ¿Por qué? Porque llegaba hasta desde las redes neuronales, se extendía por todo el cuerpo y la gente moría en la locura. Entonces el que una persona tuviese sífilis tenía un estigma, un peso social impresionante porque ya esa persona no se podía casar, ya no podía tener hijos, andaba con una cédula del Consejo Superior de Salubridad donde decía, donde esa persona tiene sífilis y era marginada. Tenía un estigma social muy fuerte, un rechazo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué en ese periodo de tiempo entre el 14 y el 16 hay tanto hombre con sífilis? Bueno, hay varias explicaciones. Los médicos de la época decían, bueno, pues es que ¿quiénes son los sífilíticos? Los militares. Y las sífilíticas, pues las prostitutas. Y entonces, en un contexto de guerra civil, lo que abunda son militares. Y Ciudad de México fue un sitio de paso para ejércitos, grupos armados de todos los bandos que entraban, salían, pasaban por acá y llevaban la enfermedad de un lado al otro. Y además en un momento donde ya no había control sanitario sobre la prostitución, como sí lo hubo durante el porfiriato, las mujeres tenían que ir semanalmente a un chequeo, se les daba un certificado para que pudieran ejercer, etc. Bueno, pues en este periodo no existía nada de eso. Esa podría ser una explicación, pero hay otra. Y es, ¿qué pudo haber sido una ficción química? Resulta que para esos días se descubre la reacción base, ¿no? Que la reacción base, hermano, es una prueba de sangre, un análisis de sangre, le sacaban a la persona una gotita y la analizaban y ahí se sabía si tenía sífilis o no. Y eso generó un sobre diagnóstico altísimo. Imagínense ustedes gente que llegaba al manicomio por una depresión, se le murió un familiar y cayó en una depresión terrible, terrible y luego llevan al manicomio para que lo ayuden. Le hacen un análisis de sangre y, uy, usted tiene sífilis. Entonces, claro, mucha gente llegaba por una cosa y cuando le decían que tenían sífilis caían en lo que en la época se llamó la neurosis basermaniana, ¿sí? Porque eso implicaba que el tratamiento eran unas inyecciones de sales mercuriales sumamente dolorosas y muy costosas además. Entonces, empezaron a salir muchísimos enfermos de sífilis debido al sobre diagnóstico. Hasta que un médico agarró a un grupo de 15 personas, 15 hombres, que tenían toda la dentadura podrida, así, los dientes dañados, les hizo la super reacción baserman y resultó que todos tenían sífilis. Le sacó los dientes a todos y les volvió a hacer la prueba baserman y resultó que ya no tenían sífilis. O sea, lo que estaba detectando el examen de sangre no era necesariamente la espiroqueta de la sífilis, sino otro elemento patógeno que estaba lo que era propio de la caries. Entonces, ya era que no. Ahora, si sale que es positivo, entonces hay que hacerle más análisis. Se empezó a sofisticar ya. Ya para los 20 no era solo el análisis. La reacción basa era que había otras que se utilizaban para que fuese más atinado, porque muchos no tenían signos clínicos de sífilis, pero bueno, químicamente salía el resultado. Entonces, también pudo ser una ficción química el sobre diagnóstico de la sífilis en aquella época.